Ante el recorte de al menos 95 dólares por beneficiario de los cupones de SNAP, muchas familias, entre estas un millón hispanas, se han visto afectadas y desde el primero de marzo están comprando menos alimentos. Incluso desde antes no tenían comida para poner en sus mesas como pasó en el mes de febrero, según una encuesta del censo. Yo creo que todo está muy alto y como los trabajos no están muy buenos ahora y gente tiene que luchar. Con sus hijos, están cortando los cupones, no te lo quieren dar, es fuerte. Sin embargo, las familias afectadas pueden tomar los siguientes pasos. Reportar si hubo un alza o cambio en el presupuesto familiar, como por ejemplo en el costo del cuidado infantil. Revisar si son elegibles al programa de alimentos de verano para niños. Verificar si tienen tiendas cerca que ofrezcan el programa Double Up Food Box, que da más frutas y vegetales y está disponible en 25 estados. Solicitar la ayuda del programa WIC si es una mujer embarazada o madre de un niño de hasta 5 años. Y si necesitan comida inmediata, llamar al 2-1-1. Bancos de comida como el que dirige la jornada han visto un incremento de más del 35% en las familias que buscan ayuda. Y de 15.000 ya han llegado 4.000 más. Y ahora se verán los niños con hambre, pues no cuentan con recursos adicionales. Todas las compañías que nos ayudaban a nosotros, los presupuestos de ellos han bajado. Y los que han mantenido su propio presupuesto, la inflación se ha comido todos los gastos. O sea que si el año partido nos iban a dar 100 libros de papa, ahora los recursos bajaron a 50 libros de papa. Cerca de 42,3 millones de estadounidenses reciben el beneficio de SNAP y el monto máximo para 2023 se estima en 281 dólares, lo que según expertos es considerado poco para ayudar a las familias de escasos recursos, en especial con la actual inflación. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.